Mientras tanto, en Durango, el candidato a gobernador por el PAN, PRI y PRD, Esteban Villegas, aseguró que durante su gobierno, los municipios de Vicente, Guerrero y Poanas van a ganar nuevas oportunidades económicas con grandes proyectos. Prometió, pues, dijo que primero va a centrar sus esfuerzos en el combate a la pobreza a través de programas de vivienda y alimentación. El representante de la alianza Vapor, Durango, afirmó que generará nuevas oportunidades económicas, aprovechando las potencialidades de las distintas regiones y sus características.